¡Hola genios! Hoy vamos a hacer dibujos que se mueven como estos. Es muy buen entretenimiento para hacer cuando estamos aburridos. Esto es muy sencillo, vamos a necesitar rotuladores o plumones de pizarra blanca, de esos que pintas y se borra la tinta sin problema con una esponja o trapo. Y necesitamos también un plato. Y con el rotulador vamos a pintar un muñequito sobre el plato. Rápidamente echamos agua y el muñeco empezará a moverse. Yo he debido de comprar los rotuladores más malos del mundo porque no consigo que mis muñecos se muevan mucho. A este pobre se le ha quedado la cabeza, la gran cabeza pegada en el plato y voy a darle unos meneos a ver si consigo que se suelte. Y por fin se despegó. Alá, vete por ahí a nadar un rato. Y hace mucho calor, nada y refrescate. Ay, si yo pudiese nadar en un plato como tú. Para hacer otro dibujo tiráis el agua, secáis bien el plato y volvemos a dibujar. Ahora voy a dibujar dos muñecos y los voy a unir de la manita a ver si son capaces de soltarse de la mano o se van juntos de la mano hasta el fin del mundo. Yo quiero que no se suelten de la mano. Y parece que uno de ellos también quiere eso porque es capaz de soltarse y abrirse la cabeza con tal de no soltarse de la mano del otro. Venga, que necesito que os despeguéis. Y por fin, sí. Se van juntitos de la mano para siempre. Ahora quiero que se separen. Separaos, vamos. No, su amor es muy fuerte. Se van agarrados de la mano por siempre. Prefieren perder su cuerpo pero sus manos no se pueden separar. Y ahora voy a dibujar dos muñecos. Se quedarán juntos para siempre o romperán su corazón y su amor. Está claro que uno de ellos se quiere ir y el otro no quiere. Vámonos, por favor, Julio Fernando, que tenemos que ir a visitar a mi madre. No quiero, María Camila. Yo me quedo aquí nadando en la piscina plato. ¿Cómo que nadando, Julio Fernando? Si ni siquiera te mueves. ¡Vámonos! No quiero. Y yo no quiero romper nuestro precioso corazón del amor. Vete con ella, hombre. Vete con ella. Yo te ayudo, María Camila. Verás cómo despego a este para que se vaya contigo. Y al final, María Camila se llevó al marido con el corazón intacto. Y Julio Fernando se fue hecho un reguño. Ahora, padre e hijo van juntos a clases de baile. Vamos, hijo. Sigue mis pasos al ritmo. Así, así. Muy bien. Los dos al mismo tiempo. ¿Has visto, papá? Qué bien se me da. Baile igual que tú. Pero, ¿por qué te despegas, hijo? Porque ya me he aburrido. Ahí te quedas. Padre. Y colorín colorado, este vídeo se ha acabado. Si os ha gustado, darle a me gusta y a compartir. Suscribiros a mi canal. Y hasta el próximo vídeo.